Ya nos dirigimos en nombre del CITER Noreto a todos los maestros de la región Noreto por celebrar el día 6 de julio el Día del Maestro Peruano. En este día especial, el CITER continúa en la lucha por los derechos del Magisterio Regional. Y tenemos que expresar la felicitación a las maestras y maestros combativos que día a día siguen en la lucha. Homenaje a los maestros caídos por esta pandemia y esperemos en algún momento que el Estado peruano tenga que reivindicar económicamente a las familias en quedados desprotegidos. Y en cuanto a los maestros, pedimos al Gobernador Regional de Noreto, Profesor Elisbán Ochoa, que como regalo por el Día del Maestro este año 2020, anuncie el día de mañana, 6 de julio, que va a pagar este año con saldos presupuestales una parte de la deuda que se tiene a los maestros por más de 25 horas. El CITER de Noreto es claro en su planteamiento. Tres formas de pago para esta reivindicación social. Saldos presupuestales que están en el campo de la deuda y que este año sí es posible pagar, tanto como lo han venido pagando a la 037 del personal administrativo y funcionario de la deuda mujer. Nosotros no tenemos compromiso ni con autoridades ni con otros gremios para no exigir el pago con saldos presupuestales. Sí es posible, sí hay dinero y sí es necesario que se pague a los maestros una vez después de cuantos años que no se venía reconociendo absolutamente nada. La segunda es que el gobernador regional tenga que ordenar a seguridad del presupuesto programar una partida para el próximo año, para el presupuesto del año 2021, que de acuerdo a ley lo puede hacer y que también destine recursos del fideicomiso, que son ingresos extras al gobierno regional y que tranquilamente pueden reivindicar a los maestros, que es como maestro, a los maestros de la región lorento. Iniciaremos acciones judiciales para poder atender una acción de cumplimiento y poder acceder a los 200 millones que el gobierno nacional todos los años destina, 200 millones que se lograron con la huelga del 2017, hecha por las bases magisteriales, por la FEDAT Perú a nivel nacional y por el Citerro Lorento y la región lorento. Nos despedimos de los maestros en este día, aregando, aregando, que vamos a avanzar en el reclamo y en las reivindicaciones que corresponden. El día de mañana, 6, estamos tratando de compensar de una u otra manera con los pocos recursos que tiene el Citerro Lorento a las familias de los maestros caídos por COVID en lo que es el ámbito de la UGEL Vainas. Mañana entregaremos cadastas a las familias de los maestros fallecidos por esta pandemia, mañana a partir de las 12 del día y 12 del día en nuestro local institucional de Brasil 338, día en que todos los maestros que los vamos a concentrar acá vamos a reiterar el compromiso de lucha, el compromiso de seguir dependiendo los intereses del magisterio de Loreto sin contubernio con la autoridad, sin someternos a ninguna autoridad y sin acuerdos bajo la mesa que ha sido la constante del SUTEC patriarcal. Nos ratificamos en este planteamiento y la lucha continuará. Reivindicamos y llamamos a una próxima movilización para poder exigir el pago del 30% a través de saldos presupuestales del presente año 2020. Muchas gracias. Coc Administration ¡Citel, sitel, sitel, valiente y combativo! ¡Citel, sitel, sitel, valiente y combativo! ¡Cuando un maestro muere, nunca muere! ¡Cuando un maestro muere, nunca muere! ¡Citel, sлек, s irregular, valiente y combativo! ¡Sister! 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 ¡Valiente y combatimos!